Buena gente, como están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga Es momento de hacer el unboxing del fin de semana largo que por supuesto me lo tomé para descansar La verdad no llegué a sacar el video el domingo y ya arrancando la semana se complicó Pero volvemos a la carga con diciembre que la está rompiendo, que no deja lugar a dudas Estamos teniendo muchas, muchas novedades de las ya anunciadas en su momento Con algunas apariciones estelares, con lo cual impresionante La verdad, una sorpresa, nuestro mercado a pesar de todo lo que se viene dando no paró un segundo Vi camino a lo que van a ser récords con respecto a 2022 Cuando cerramos el año seguramente haya un video de la colección Haya un video review sobre todo lo que pasó en este año Todas las salidas nuevas como todas las que terminaron Ese video que va a ser lo que me recomendó Marian y que no puedo salir a mitad de año Va a salir a fin de año o empezando enero por supuesto que sí Y bueno, todavía seguimos teniendo anuncios porque acaba de pasar la Comic Con ¿Quiénes de ustedes fueron? Yo la verdad no me pude hacer un rato para ir Pero bueno, me pueden dejar en los comentarios qué tal les pareció con respecto a la de este año La del año pasado o comparándola quizás contra una Anime Con ¿Por qué no? Porque ya es una cuestión de que tienen nombres Pero es una mezcla, no es puntualmente de una o de la otra Siento que para esta vez le dedicaron un poco más de cabida al cómic, a la historieta en general, al manga Estuvo viendo paneles por lo que me enteré, por algunas fotitos y demás Así que muy interesante por ese lado, no lo pude experimentar Pero bueno, entiendo que estuvo muy muy piola Y por otro lado, Ibrea, a pesar de que esta semana el live no lo vamos a tener Y lo pasó ya dos semanas La que le sigue vamos a tener con Gaby Royfe A jugar con Hugo, con dos licencias más Con lo cual, impresionante porque Nos aflojamos, eh Yo estoy sorprendido Aunque después de lo que fue la asunción del nuevo presidente Y las medidas que ya están empezando a circular Con cambios en absolutamente todo Hay que ver 2024 para dónde va Pero eso lo podemos debatir al final del video Vamos al unboxing de esta semana Y después hablamos un poquito más al respecto Y bueno gente, que les parece si como siempre arrancamos con las novedades de la semana Empezamos con Ibrea Gokinjo Monogatari 1 Tengen Hero Wars 1 Baki The Grappler 2 Homúnculo 5 Vagabond 20 That Blue Sky Feeling 2 My Hero Academia 38 Inuyasha 9 Kaiju 8 Número 7 Hie Hiro 8 Sanken Rock 11 Sao Progressive 6 Black Clover 28 Y por supuesto Algunas reimpresiones En este caso De JoJo's Si nos vamos con Panini Era una semana interesante Teníamos el número 8 de 3 Up Darling Con el Booklet Si algo inesperado Hay a Gimón del 1 al 3 Edición completa Una serie cancelada 26 y final de Doctor Stone 30 de Golden Kamui El número 3 de Mono Nogatari 13 de Mushoku Tensei Y ahí terminamos Panini Si después nos vamos a todo el combo Planeta Oni Que se yo Tenemos Stitch y el Samurai Si Llamémosle Manga Kodomo El Dulce Hogar de Chi Por supuesto que si Godzilla por parte de Monstruos La Guerra del Medio Siglo Y el 7 de Vinland Saga Por parte de Oni Ah y bueno Y Aquaman Año 1 Si Me estaba olvidando Tremendo Y a eso le podemos sumar Si Siempre lo que son Separadores por parte del sector Muy lindo Se agradece Tengo un montón Y bueno gente Que les parece Si arrancamos fuerte Con San Ken Rock Tomito Número 11 A 1 De terminar toda esta historia Si De lo que va a ser La banda San Ken Formada en Corea del Sur Con Ken Kitano A la cabeza Que difícil no Siempre estar pendiente De lo que se puede Y lo que no se puede mostrar Sobrecubierta Potable Hasta ahora Reversible Si Todavía sirve Todavía sirve Está complejo Si Porque bueno Hay una traición Dentro de la banda Si La mano derecha De Ken Lo va a estar traicionando Donde él parecía Que era ser El más fuerte De Corea del Sur Bueno Realmente No lo va a terminar Siendo Y una de las Yakuza más pesada De Japón También Se va para el lado De Corea A bardear Y a ver Que es lo que pasa Muy importante Territorio Y todo lo que se viene Desarrollando de la obra Pasamos rápido Porque bueno A los que estén al día Puede llegar a ser un spoiler Y por supuesto Tiene escenas subidas De tono Que es complejo Si quedan en primera plana Pero Súper interesante Esta historia Completamente por parte De Boichi Imagínense Esta semana Terminó Doctor Stone Está terminando Sanken Rock Que se verá Que se vendrá Podremos llegar a tener Algo más Del autor Que está compartido En dos editoriales La verdad Muy lindo La verdad que muy lindo Y también se va terminando Una de estas Series Interesantes Al respecto De todo lo que son Mafia Y acusas Y bueno Estas son las que tengo que pasar Por rápido Dale No llego Bueno Ahí está Este Y bueno Y toda la parte Adulta ¿No? De este Un submundo Recorrido Por la violencia Las drogas Las armas Y las apuestas Así que Va bien Va interesante Pero bueno No tenemos Reemplazo evidente Todavía Una que Se ponga A la altura De esta Podemos llegar A encontrarnos Algo Pero viene más Por otro lado Quizás En Kenganashura Quizás algo En Baki Pero bueno Esta es única En su especie Y nos queda Un tomito Para terminarla Así que Muy loco Muy piola Buen precio Todavía Tuxon Bueno Una que no se termina Pero está ahí Al día de Japón Porque ya salió El 39 Es My Hero Academia Con esta tapa De Himiko Toda Que bueno Por las tapas Ya sabemos Más o menos Qué es lo que viene Dándose En la historia Aunque yo todavía No porque no me estoy Spoileando Estoy esperando La séptima temporada Del anime Ya no tengo ni idea Cuántas van Pero bueno Estamos esperando Esa gran conclusión De la historia Para este Etapa final Ya creo que no está Dando tantas vueltas Como antes Pero bueno También otra Que tendríamos Que pasar un poquito Más rápido Que el resto Para no spoilearle Nada Porque bueno Muchos la leyeron Muchos la vieron Muchos están al día Esperando ver Qué onda Y no están por Scans Así que Interesante La verdad que interesante Es una Que me ha sorprendido Dentro del último tiempo La verdad que Súper Súper bien Si Tengo algunas cositas Para criticarle Pero bueno Está pensada Para un público Shonen Con lo cual No podemos pedirle Que se ponga Súper adulta Aunque tiene Algunas temáticas Lindas e interesantes Sigue algún desarrollo De personajes Muy acertado Por momentos Quiere abarcar a todos Y eso me Molesta un poquito Pero me gusta Cerrará En breve En breve El que esté al día Nos puede comentar Cuánto creen Que les falta A esta historia Porque yo posta Que no sé Para dónde Está disparando La cosa Me quedé En el anime Puntualmente Así que Bien Interesante Así que nada Seguimos Seguimos con My Hero Que tiene un poquito Más para dar Ahí rompiendo La barrera En los 40 tomos En breve Así que Viola Y bueno Ya que hicimos My Hero Vayamos con Black Clover Acá con el amigo Yuki Tabata Historias que empezaron Casi al mismo tiempo Les diría No sé si En Ibrea Habían empezado Al mismo tiempo Pero en lo que es El manga Allá en Japón Me parece que sí Y bueno Una le terminó Pasando No te digo el trap Porque son dos Historias muy interesantes Ambas Pero bueno En términos de velocidad De producción de tomos Una va a 39 La otra creo que va a 35 36 Así que un poco Se aceleró Creo que ambos Autores están Con problemas De salud Como les pasa A todo el mundo Con este ritmo Difícil que tiene Digamos La Jump Y casi todas las revistas Semanales Y a esta creo que Le habían pasado una mensual Así que ahí Tenemos un gran porqué De nada Del ritmo que está teniendo También No sé cuánto les faltará A la historia Recuerdo que había tenido Gugiatus En el anime Después salió una peli Buena escena Este También No quiero spoilearles Para los que están Leyendo al día Pero estamos una Plena etapa De peleas Si Hay pica con la pica Valga El chiste que está ahí a mano Totalmente a mano Pero muy interesante La verdad que muy interesante Estos creo que Antes de toda la oleada nueva Eran Lo son en el momento Si Ahí el top 3 Era Blackclore My Hero Academies No me acuerdo cuál más Porque Fade Detail Estaba terminando Y había uno más Que ahí no me puedo acordar Bien cuál era Pero Interesante La verdad que interesante Cómo las generaciones Van cambiando Fíjense lo que era Superhéroes Y magias Cómo rotó A lo que venimos teniendo ahora Si Con No sé Podríamos hablar de Kaiju 8 Dandadan Este Bueno Gachiakuta Muy loco Muy interesante Todo lo que va mutando La Jonen en sí Y algunas que Bueno Por ejemplo Si hablamos De Kaiju 8 No pierden la esencia de Jonen Y lo recontra son Pero te cambian Un poquito la temática ¿No? Tener un personaje adulto En vez de Un preadolescente O un adolescente Con temáticas Que rozan A veces el seinen Pero bueno La esencia en sí Sigue siendo De Jonen Así que Disfrutando Kaiju Bueno Acá en el Kaiju 9 Si En este caso Este Pero bueno Seguimos a nuestro Prota el 8 Si Así que Bien 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 Interesante Estaba avanzando Se venía El anime ¿No? De esta Estaba anunciado Hace poquito Me gusta Estos colores Como de De peligro De contención Si Si Vamos Vamos a seguirlo Un poquito más El dibujo está muy bien La verdad que O sea Tiene Su buena cuota ¿Si? ¿Quiénes están al día con esta? ¿Quiénes están esperando el anime? Algunos que ya se sientan defraudados Por el estudio que lo agarró Y un poquito de lo que fue El preview de la animación Creo que a Dandan También le habían tirado En breve salió Como un trailer Un teaser Este Al respecto ¿Si? Que difícil estas partes ¿No? Cuando te queda una escena Partiendo Este No siempre se ve bien Pero bueno Bien A pleno Seguimos con el amigo Kafka Ahí Entreteniéndonos un poco Pero también Mostrándonos un Par de sucesos Que se vienen dando A la tierra ¿Si? Interesante La verdad que interesante Kaiju 8 A muchos Nos termina de cerrar Un poquito más Porque bueno Nos podemos sentir Representados Con el protagonista Estamos hablando De la rama De los más 30 Este Pero bueno A otros les copará más El universo De personajes un poco más chicos Que están en una situación parecida Pero lindo La verdad que lindo Y están quedando bien Lo que son Los tomos en cuestión Un poquito más de Sao Seguimos ahí Que ya estamos A la vera de terminar La etapa de Progres Y con los 7 que tiene Estamos en el 6 En este caso Y me podrán decir Los que han llegado Más o menos para acá O los que ya la leyeron Que les terminó pareciendo Esta expansión Del universo De Sao Que nos prometía Hablar de esos 100 pisos De la primera etapa Un poco más De lo que es La relación de Asuna De Kirito Si sienten que cumplió Si estiró el pedo Si realmente Es mejor Que esa primera instancia Que nos mostró Por lo menos en el manga Porque sabemos Que en las novelas Es muy posible Que no las tengamos Fíjense lo que fue Goblin Slayer Cómo quedó ahí Pausada Aunque se venga La de Shinzo Man Ahí puede llegar A ser interesante Yo creo que si Las novelas aportan Realmente Con pocos tomos Porque las novelas Tienen todas Arriba de 20 Con pocos tomos Algo más a la historia Puedan dar El tema es que es todo texto Gente O sea Venimos acostumbrados De Ole Del manga Y de repente Tenés un poco De Para 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 Tranquilo De lo que es la lectura De manga Pasará todo texto Para eso Leemos un libro Nos clavamos un Sanderson Alguno que sea bien De la épica Y ya fue Así que Bien A mí me copaba Todo lo que es el universo Usado También a la expectativa De que podría llegar A tener Una Lysization Algo de lo que nos esté faltando Nunca está de más Ya que tuvimos todo el universo ¿Por qué no sumar el resto? Pero Bien Interesante Un aporte de Ibrea Una pelea De lo que son Ixekais Que viene zarpada Entre Ibrea y Panini Es muy loco Muy loco eso Y bueno gente Para terminar Y ya para inmiscuirnos Un poquito más En lo que es el Seine Enduro Homúnculus Tomo 5 Que Para lo que venían siendo Los primeros tomos Que decían Che no es tan Este grueso Como un V6 doble Cada vez tiene más páginas Es impresionante Es una edición que está Muy pero muy piola Si Unos colores difíciles De lograr Me imagino A la hora de De armar Lo que son Estas sobrecubiertas Pero está Interesante la historia Si Seguimos un poco más De lo que es la vida de Nakoshi Después de esa trepanación Si Esa apertura de un agujero En el cráneo Que Obviamente Le está generando Un mal viaje Pero no Un peor viaje Al punto de que Tergiversa la realidad De una forma Zarpada Y es un conflicto Una batalla Contra el mismo Propiamente dicha Y después lo tenés A Ito Que bueno Es el que estaba estudiando Los comportamientos De esta actitud Porque decía Que se activaba Como un sexto sentido Que que se yo Y Miren lo que es O sea Es como Es un flasherismo A pleno Vale la redundancia A plena luz del día Porque pasa en todo momento No es que Depende de algo más Es como si el tipo Estuviese drogado Zarpado Cada día De una forma distinta Por Nada No tener las cosas En su lugar Básicamente Así que Muy loco Lo que es Esta Esta historia ¿Si? Súper Psicodélica Por un momento No sé si psicodélica Pero ¿Vieron Paprika? O alguna película Así Bueno O sea A esos niveles Donde te vas llevando No sabés Si por una etapa De locura De disociación De la mente Con la realidad La verdad que está Buenísima Buenísima Y estamos recién En lo que es La mitad de la historia No sabemos todavía Para dónde va a ir Si nos vamos a quedar Simplemente En lo que son Las desventuras De nuestro Protagonista Vagabundo Que por guita Se le prostituyó La cabeza Por así decirlo Pero Muy interesante La verdad que Muy interesante Buenísimo De tener otros autores Y que bueno Que venga por parte de Hebrea ¿No? Muy pero muy importante Bueno Creo que vamos a ir Con bien lanzada Todo el mundo Estuvo esperando El tomo Número 7 El que sería El equivalente Del 13 Y el 14 Para lo que es Esta edición 2 en 1 Las aventuras De Thorfinn Y bueno La vuelta olímpica De OVNI ¿No? Porque claramente Se pidió Muchísimo 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 Me tendría que fijar A ver Si corresponde Con lo que es La segunda temporada De la que todos Podemos Ver O ya está Un poco más Adelantada La verdad que ahora No me acuerdo Segunda temporada Que al principio costó Pero después se puso Muy interesante Muy pero muy interesante Y yo para esta altura Ya había logrado vender Los tomitos De planeta Que están En una gran calidad Pero bueno Elegí la obra Nacional Esperemos Pueda volver a tener Aunque sea un ritmo Trimestral No estaría mal Trimestral Ya sería muy bueno Si Si Claramente Segunda temporada Muy interesante La verdad Muy interesante Obviamente para algunos Si ya vieron el anime Puede ser repetitivo Pero gente El manga es Un espectáculo visual Si La verdad que amplía Muchísimo Todo lo que son Las relaciones Los sentimientos Si Los sucesos Que se van dando Con Bueno Con todo Con toda la tropa ¿No? Porque no es solamente Thorfinn Acá vamos teniendo Realidades Muy complejas Para lo que es La época La esclavitud Sobre todo Que es muy marcado En este momento Y bueno Que es lo que hace El rey Canut Si Que hace Keith El granjero Ahora no me acuerdo El nombre Pero Muy piola La verdad que Muy pero muy piola Y bueno Este deseo De que a pesar De para donde Estamos disparando Con el tema dólar Se pueda normalizar Al menos lo que tenemos Quizás no pedir Series nuevas Pero poder Continuar con las Que ya tenemos Que bueno Esta tiene El doble Si Todavía para Para darnos Tiene 7 tomitos más La historia para traernos Tenemos un poquito más De The Drifting Round Que estaba Ahí también Un poco avanzada Que se yo Tenemos la de las gemas Tenemos Atom Tenemos Kuga Hay bastante Pero Sé que esta La estábamos todos Esperando Si ya Un año Vayamos con las novedades Arranquemos con Ten in Hero Wars Esta historia Que quizás No conocíamos Porque la realidad Es que apareció así De la nada Primero anunciada En España Luego En Argentina En uno de los Lives De Ibrea De este año Esta tercera saga Si O etapa Que le llamaron Y de repente Tenemos Esta serie Shumatsu no Valkyrie Meets Kingdom Si Podremos decir Algo parecido Si La realidad Es que Bueno Es un invento De como llevar A un personaje Actual Al pasado Si Con el mismo Nombre Oda Nobunada Sabemos Gran Figura De lo que es Japón Antiguo En lo que es La época De la unificación Y bueno Vamos a ver Como se desenvuelve Conociendo A quien posee El gran nombre De antaño Y que lo pone A liderar Un ejército O sea Una cosa Zarpada Es como meter A un protagonista En otra época Y que encima Aprenda sobre Bueno Estrategia Batalla Y demás cuestiones Puede llegar a ser interesante Si La verdad Y la cuestión Es que Nunca está de más Si Toda esta etapa Anterior Mira Muy buen mapa Si Estaba hablando De todos los Reyes y conquistadores De la época Si A mi La idea de Jumatsu Me parece muy copada La de Kingdom Es super compleja Pero me gusta Muchísimo Porque es sobre China Donde no conozco Absolutamente nada Quizás Esta historia Ya la tenemos Explorada Con Sengoku Asara Con Ruroun Y Kenshin Y con un montón Sambro y Warriors Pero bueno Nunca está de más Y siempre El tomito uno Hay que conocerlo Sobre todo Si te empiezan A mostrar un poquito De la época De Samuráis Lo que es la Vestimenta Si Como se iban cruzando No solo Japoneses Sino Bueno Este Otras Si Nacionalidades Otras razas Si 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 Creo que puede llegar A estar bueno Si Kazusa Kanemoto Tenemos un Japo Calculo que argentino Un Nikkei Traduciéndola Debe ser compleja Para traducir Si tiene lenguaje De la época Pero bueno Vamos a explorarla Si Ya el nombre Hero Wars Te manijea Pero veremos Veremos Que es lo que tiene Para ofrecer Esta historia Hay que leer El primer tomito El diseño De personaje No me parece malo Pero todavía A primera vista No me enamora Si Así que Veremos Veremos para donde va la cosa Y bueno gente Que les parece Si vamos con El dulce hogar De Chigo Cheese Sweet Home Por supuesto que si Por parte de Planeta Totalmente A color Que ya lo vamos a estar Observando Pero como ya Ustedes saben Si tengo la edición De afuera Si Misma editorial U otra Se las tengo que mostrar También Fíjense Para empezar Tenemos un V6 Si De la edición De afuera Contra Podría llegar a ser Un Un poquito más Que un tanco Si Fíjense Tiene un toque más Si Pero no es un V6 Es muy loco Si 2.95 Para lo que iba a ser Esta historia Colores celestes Muchísimos más marcados Esta sin sobrecubierta Esta con sobrecubierta Si Claramente Como para transformarlo Y darle un poquito De sabor Si se quiere Ah mira Si Bueno Cuestión Si Vamos a mostrarle un poquito La tonalidad De los colores Para que se observe Fíjense Super marcados Y definidos Cuando en esta Si Quizás está un poco más opaco La hoja es diferente Yo se lo muestro Como para que vean Absolutamente Lo mismo Mismo Fíjense Como cambia Un montón Si Como esto es mucho más suave Y esto es más Chillón Calculo que eso tiene que ver En cómo se elige Me gustan más las hojas de esta Si Pero estas son más blancuzcas Y esto no tenía demasiado tiempo Un año Nada más De viaje Pero te hablo un poquito De qué va la cosa Entonces Que se yo Interesante Que en España puedan Una idea de planeta No sé si lo están haciendo El resto de las editoriales Tener por Dos euros O tres euros Los primeros tomos de series Para conocerlas Sobre todo Porque bueno Muchas de estas Tienen bastante cantidad De tomos Y No siempre sabes Si te va a gustar Aunque esta ya te está avisando Que es La historia de Una gata Que Obviamente Primero arranca No sé si huérfana Porque al principio No terminamos de entender Nada Y la termina Adoptando una familia O eso aparentemente Es lo que va a terminar Este pasando Con lo cual Descubriremos Las aventuras Y desventuras De esta gatita Y si sos un fanático De los gatos Claramente te va a cebar Aunque Tiene Todo O Calculo después me fijaré Para ser un codomo Con lo cual puede involucrar A adultos Y niños Por igual Porque bueno Tiene como esto Es como muy No sé si infantil Pero ya Los rasgos El dibujo Como están personificados Los chicos Es como da Para toda la sede Realmente Está bueno Es interesante Te permite abrir Un poquito más El mercado Siempre Todo lo que son Animales Suma muchísimo Que sea o color Le pone un montón De vida Y quizás el precio Llama un poco la atención Porque 7500 Me estás comparando Me estás comparando Quizás Un Hashime no Hippo Con esto Con lo cual Es muy difícil Que te puedas poner Del lado De un manga Como este Por más que sea color Pero si de repente Estás dispuesto Te copa y demás Bueno Por lo menos Por lo menos el primero Lo podés Ir explorando Creo que no Está de más Darle una oportunidad Para ver algo Diferente Son Muchísimos capítulos Cortos Si Fíjense Estamos hablando De Cuántos son 20 capítulos En 180 páginas Por ejemplo Es tremendo La verdad que es tremendo Y con respecto a esto Bueno Si Si pudieran conseguir Las colecciones de España Mucho más baratas Estaría bueno Porque este es solo el primero El resto Pasan a valer 7, 8, 9 mangos Allá en Europa Y acaba de subir El dólar De una manera Significativa Con lo cual Peligra Agapea Con lo cual Peligra Busca libre Pero bueno En el mientras tanto Sigamos disfrutando Lo que se puede Bueno gente Por otro lado Gokinjo Monogatari Historias del Barrio Por parte de Ay Yasawa Si Ya en un formato Superlativo Porque bueno No recuerdo si esta Había tenido una edición Este Tanco Antes de tener esta Que sería como una bunco Calculo Porque bueno Es como 1,5 en 1 O siempre salió así La verdad que Les conozco Después me tendré que fijar Lo bueno es que Para lo que es Yasawa Excepto Nana Que nos quedó Esa edición vieja Pero nadie dice nada Porque la historia Todavía no está escrita Para Paradesquís Tuvimos una edición Superlativa Glamour Edition Y esta no se queda atrás Y Breda A todo lo que es edición Le pone mucho calibre Mucho nivel Y está buenísimo Porque bueno Todo lo que es Ay Yasawa Ya sabemos que va a estar Rondando el universo Del arte Del diseño De la moda Si En todo lo que es Su dibujo Obviamente El Yoho Está marcadísimo En los diseños De personajes En las caras En las expresiones Si Es muy Muy de su época Muy noventera Si se quiere Pero bueno Bienvenidos a una historia más En la que conoceremos A Mikako Una chica Que es la que Va a estar Ingresando a una escuela Si De diseño O una facultad De diseño Quiere convertirse En diseñadora De indumentaria Imagínense Lo que implica Nada Tener estas historias A la edad Estás en la misma Ya cuando sos adulto Medio que ya tenés La vida hecha Pero muy interesante Y de repente Se entera que Su vecino También va a estar Ingresando a la misma escuela Porque lo ve Lo reconoce Pero Como que siente Que se empieza a alejar La amistad Que siempre tenían Y empieza a ser Un poco más difícil Toda la cosa Pero bueno Su pasión Su interés Por el arte La moda El diseño Es como que La va a llevar A redescubrir Un montón de cosas Más allá de lo que es Su pasión Lo que es su carrera Bueno Lo que no puede faltar En las historias De Ayazawa Un poquito de amor Lo curioso Lo loco Es que el instituto Donde va a estar asistiendo Se llama Ayazawa Con lo cual Imagínate Orgullo pleno Por lo que es tu obra Y encima por los nombres Mikako es muy parecido A mi huaco Creo que aparecía En No me acuerdo si era Nana Ahora o en Paradesquis Creo que era En Paradesquis Con lo cual Siempre hay como Una pequeña relación No hay parecidos Entre los diseños Pero lo lindo Es poder tener Una obra más Una amiga que era fanática Hace unos 10-15 años Siempre la quería Imagínate que no está llegando Ahora Pero bueno Interesante Y ya va cumpliendo Nos va trayendo Buenos productos Buena calidad Tengo una escena Puntualmente Para mostrarles Que sea súper representativa Porque bueno Ya algo Van conociendo Por Paradesquis O por Nana Pero es lindo Pero es lindo Una obra más significativa La más conocida La más conocida Sigo muy contento Por eso Para el final Tenemos Godzilla La guerra de medio siglo Por parte de monstruos Que es muy loco Porque Yo no Pensé que todo Lo que era monstruos Venía con tapa dura A color O en sus efectos Bueno Matices Pero de repente Este es un tomito En tapa blanda Si Completamente En blanco y negro Si Obviamente Ya nos vamos dando cuenta De los precios Que van a ir teniendo Las cosas Porque ya los próximos tomos Están valiendo Bastante más Arriba de 10.000 mangos Pero bueno Godzilla es Godzilla Gojira es Gojira Y vamos a estar descubriendo Un poquito de esta historia Que nos habla de La primera aparición Si se quiere De Nuestro Bueno Nuestra criatura ¿No? Proveniente de Japón Nacía después De la segunda guerra Y Como Esta persona Que tiene este cruce Con Con Godzilla Si Ahora No me acuerdo El nombre del comandante Este Ota ¿Cómo era? Esto lo decía acá Este Ota Murakami Si Va a estar fascinado Por todo lo que son Las apariciones de Godzilla Y su Reinado de destrucción Porque siempre que aparece Siempre hace un quilombo Zarpado Por más que Tengamos múltiples versiones Tanto de películas Como de series Como de Mucho cómic Que puede llegar a venir También por parte De monstruos El dibujo está Impecable Es una cruza Entre lo que podría Llegar a ser Este Cómic Si Con En algunos casos Bueno Una representación Muy buena De los Orientales Si Veremos también Como van apareciendo Otras criaturas Con las cuales Godzilla Comparte tanto peleas Como bueno A veces Unidad Si Si se quiere Pero vamos a estar viendo Batallas a lo largo De 50 años Una obsesión De Difícilmente Pueda llegar a ser Cazar Pero Como No sé Capturar O tratar O tratar De hacerle daño O sacarlo Del mapa Temporalmente A Godzilla Así que es algo Que me parece Fantástico Que nos vaya llevando Quizás por lo que fueron Algunas de las películas Algunas de las Invenciones Creadas en Japón Si Si que Muy loco La verdad que Muy loco Llegamos a las 200 páginas Un lindo formatito La verdad que está bueno Si Después tenemos un par De adicionales Si Lo que son Digamos Dibujos Representaciones La verdad Lindo Me copa Me copa Creo que Al que le gusta Godzilla como tal O quiera tener alguna conexión Con el personaje Es una linda forma De Digamos De incursionar Y también A la espera de Esos crossovers Que están inventados ahí Si era Godzilla Con Power Rangers O con Tortuga Ninja Así que Bienvenido Bienvenido Y bueno gente Espero que les haya gustado El unboxing de la semana La verdad Interesante Como siempre Podemos meter Sus novedades Y alguna que otra Cosita adicional Como una comparativa O volver a disfrutar Alguna que otra edición Que estuvo parada Mucho pero mucho tiempo Es interesante Porque bueno Da pauta de que OVNI todavía sigue Todavía sirve Los precios Tienen sentido Están acordes Pero Uno nunca sabe Hasta que le cabe Si es un dicho De cabecera interesante Que tengo Panini se adelantó A lo que íbamos a ver Nunca lo sabremos Hasta dentro De los próximos meses Con un precio Totalmente irreverente Como el que puso De 6.000 Bocha de calor También tenga Alguna que otra complejidad Y veremos Como el mercado de manga Se acomoda Si sigue ahí En la cresta De la ola O empieza a caer Como muchos Ya lo estamos viendo Y ya estamos pensando Que va a repercutir Más que nada En todo el universo De salidas De tomos nuevos Y que se yo Comiquerías Poder de consumo Capacidad de consumo Porque ya de hecho Estoy viendo muchísimo De venta de usados No solo en Mercado Libre En Facebook Están viendo grupos De Whatsapp Grupo de subastas Que ya existían Recientemente Reuní Así que ahí A descubrir Lo que hace el amigo Panda no manga Si Muy interesante todo Pero bueno La vamos llevando de a poco Peleando ahí Contra lo que es el espacio Me espera una linda cuota De orden Y organización Si de hecho Me tendrían que haber llegado Unas cositas Que puede llegar a ser Un lindo reemplazo De biblioteca En vez de tenerlo así Será Si En En otra forma Pero bueno Veremos Todavía nada está dicho Así que gente Espero que les haya gustado Como siempre Vamos a tratar de meterle La última cuota de energía A lo que falta del año Yo ya estoy cansado Creería que ustedes También Esto no para un segundo Porque toda la semana Sigue saliendo material Y mucho Porque realmente Es mucho lo que está dándose En diciembre Y por supuesto Agradecerle por Los me gusta Sus comentarios Suscribirse Quienes no lo estén Copense Y denle a la campana De notificaciones Y por supuesto Trae manga en todas las redes Porque 2024 Tengo que implementar Pocha de ideas Y cositas que tengo ahí pendientes Que creo que les pueden llegar a servir Nos vemos en la próxima gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!